Amén. Hoy en la mañana estaba orando y dicen, Señor, pues agrega a alguien más, Señor, por favor, que alguien nos visite. Y mire, el Señor siempre es fiel contestando las oraciones. Amén. Amén. Levíticos capítulo 16, versículo 1 y versículo 34. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y el versículo 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor. Las Santas Escrituras en nuestras manos es un privilegio, Señor. Y, Padre, rogamos que usted hable en nuestras vidas, que sea tu espíritu el que nos dirija, dirija mis labios. Permíteme, Señor, que en todo mi ser glorifique este día, Señor. Y que, Padre, mis palabras sean acompañadas en el poder de tu espíritu, para que el Señor sea usted quien sea glorificado, mi Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces, hermanos, en la Biblia encontramos que Dios habló con alguna persona, ¿verdad? Que Dios habló con Moisés, que Dios habló con Josué, que Dios habló con varias personas en las Escrituras. Y esto nos muestra o nos deja ver el interés que Dios tiene en tener comunicación y compañerismo con el ser humano. ¿Ok? En la mañana estábamos mirando acerca de los atributos de Dios. Estábamos mirando que Dios es santo. Y la razón de que con toda libertad no pudiéramos tener relación con Dios es porque no somos santos. La mayor santidad en nuestra vida, mayor comunión con Dios. ¿Ok? Pero Dios, Él siempre se está manifestando a nosotros. Él toma la iniciativa a buscarnos, siempre a hablar con el hombre. Y yo quiero hablar esta tarde unos minutos acerca de esto. Habló Dios con... Así le titulamos al mensaje esta tarde. Habló Dios con... ¿Verdad? Habló con muchas personas. Pero vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Qué era el propósito para que Dios hablara con los hombres? ¿Ok? Pues vemos algunas cosas de qué era lo que Dios quería hacer cuando Dios hablaba con las personas. Hablaba para darles instrucciones de cómo deberían de hacer las cosas. Tenemos el ejemplo de Noé con el arca, ¿verdad? Dios habló directamente con Noé y le dijo cómo es que tenía que hacer. Le dio todo el diseño, ¿verdad? A Moisés le dio el diseño del arca y todo, del tabernáculo que hicieron. También a Noé le dijo con todo cuidado cómo tenían que hacer el arca. También, y este... Ahí tenemos ese ejemplo. Porque Dios hablaba para dar instrucciones de cómo se tenían que hacer las cosas. También Dios hablaba para que los hombres supieran lo que Dios iba a hacer. Vamos a ir a Génesis. Primera, a Génesis. Perdóname por cambiarte la orden ahí, hermano. Génesis. ¿Ok? Génesis 18. Es que tengo más cerca Génesis. Génesis 18. Versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios hablaba con el hombre para no solamente darle sus instrucciones de cómo tenía que hacer las cosas, también, para comunicarle al hombre lo que él iba a hacer. Qué tremendo, hermano. Eso a mí me impacta porque Dios bien pudiera decir, pues, ¿a ti qué te interesa? Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Él es soberano. Pero Dios en su misericordia, en su amor, en el deseo de tener una comunión con el hombre, se acerca a Abraham en este caso y le dice qué es lo que él estaba pensando hacer. No solamente, hermanos, tenemos esa escritura. También en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, nos dice que el libro que tenemos aquí, el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, está escrito por esta razón. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, Dios, por medio de su ángel, habló con Juan y le dijo, Juan, quiero que escribas esto para que mis siervos conozcan las cosas que van a suceder pronto. ¡Wow! Eso es impactante, hermano. Eso es tremendo, eso es extraordinario. Dios se está... está diciéndonos qué es lo que él va a hacer. ¿Qué necesidad tiene Dios de decirnos eso? Ninguna. Dios es Dios, le vuelvo a repetir. Él es santo, él es... Él es soberano, él es todopoderoso. No necesita estarnos pidiendo opinión. Sin embargo, hermanos, Dios dice, voy a decirle a mis siervos lo que va a pasar. ¡Wow! También en número 22, tenemos que Dios habló con el hombre para reprenderle. ¿Verdad? Ahí iba Balaam en su asna y luego la asna miró al ángel de Jehová parado enfrente y el ángel, la asna ya no quiso caminar. ¿Verdad? El ángel había desvainado la espada y este hombre le pega unos golpes al animal y el animal habló, ¿verdad? Y dijo, oye, ¿por qué me pegas que no te ha servido todo el tiempo? Amén, 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 amén. Sí. Y luego Dios, hermano, habló, habló al hombre. Así que también Dios se ha manifestado, ha hablado con nosotros, no solamente para darnos instrucciones de cómo tenemos que hacer las cosas, no solamente para saber las cosas que van a pasar, pero también para reprendernos. Y hermanos, también Dios ha hablado con el hombre para animar al hombre. Hay momentos en que el hombre está desanimado, está triste, está agüitado, ¿verdad? No haya la puerta y Dios se manifiesta y habla al hombre para animarlo. Es el caso de Pablo cuando estaban allá naufragando, ¿verdad? Allá en el libro de Hechos 27, versículos 22 al 25, ahí Dios habla con Pablo y lo anima. Y Pablo le comenta a las personas que iban con él, Hechos 27, del 22 al 25, dice, Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Seguramente Pablo estaba pensando, pues ahora sí ya aquí nos vamos a morir, ahora sí ya esto ya. Y podemos decir, Pablo estaba triste, estaba desorientado, y en ese momento Dios le habla y le dice, no temas, Pablo, no temas, Dios te ha concedido tus peticiones y van a llegar donde se han propuesto llegar. Y lo animó. Y entonces Pablo comunica a los demás, le dice, no se preocupen, Dios habló conmigo anoche, y Dios me dijo que no tengamos, no tenemos que tener temor. Dios se manifiesta, Dios habla al hombre para animar al hombre. Amén. Y Hebreos, Hebreos capítulo 11, hermanos, perdón, Hebreos 1, Hebreos 1, 1, nos dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dios sigue hablando al hombre, hermanos. En la antigüedad le habló de muchas maneras, de voz audible, se presentó a través de una zarza, de muchas maneras Dios habló con las personas, con sus siervos. Y dice la Biblia que hoy Dios sigue hablando y que nos está hablando por medio ¿de qué, hermano? ¿Por medio de qué? De su Hijo. Su Hijo usa la palabra, Él es el verbo, ¿se acuerdan? Bien. El medio, pues es la Biblia, hermanos. El medio que Dios está usando. Ya no hay hoy en día, hermanos, profetas o videntes con revelaciones nuevas. Hay mucha gente engañadora que dice ¡Ah! Dios me habló y no están en armonía con las Escrituras. Dios ya no está hablando de esas maneras. Ya Dios no está hablando de muchas maneras. Dios está hablando a través de la palabra, a través de su Hijo. Gracias. ¿Ok? Todo lo que necesitamos saber, absolutamente todo, está en las Escrituras. Este es el manual de la vida. ¿Quieres saber de finanzas? Aquí está. ¿Quieres saber cómo guiar a tus hijos? Aquí está. ¿Quieres saber cómo guiar el matrimonio? Aquí está. ¿Quieres saber todo? Aquí está. No hace falta nada, hermano. Todas las cosas que necesitamos para la vida, aquí están. Dios ya nos habló. Ya Dios nos dejó saber su voluntad y ya Dios nos dejó saber lo que Él opina sobre ciertas o cuáles cosas. Así que no necesitamos revelaciones nuevas porque las que tenemos hace dos mil años, hermanos, todavía no no damos con bola. todavía no las andamos obedeciendo. Imagínese que todavía llegaran nuevas. ¿Eh? No, no, no podemos hacer las que hace dos mil años nos dijo que quisiéramos. Imagínese. Ahora la Biblia dice, hermanos, que la misma Biblia dice de sí misma que está aquí para darnos instrucciones de cómo debemos hacer las cosas para que podamos saber lo que Dios va a hacer para reprendernos y también para animarnos. así como Dios se manifestaba en la antigüedad para animar para dar órdenes para decirles cómo hacer las cosas hoy también. Hoy también la Biblia tiene esa cualidad. Vamos a leer, por favor, 2 Timoteo 3.16 2 Timoteo 3.16 Toda la Escritura es inspirada ¿Por quién, hermano? Por Dios y útil para enseñar ¿Amén? Sirve para saber cómo hay que hacer las cosas para revergullir sirve para exhortarnos para dirigirnos para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado ¿Para qué, hermano? Para toda buena obra. Hermanos, Dios sigue hablando no como lo hizo en el Antiguo Testamento pero Dios sigue hablando hoy en día y debemos darle la misma importancia que Moisés le dio a Dios cuando Dios le habló a él debemos darle la misma importancia que Josué le dio cuando Dios le habló a él la misma importancia que Abraham le dio cuando Dios le habló a él la misma importancia que Jacob le dio cuando Dios le habló a él la misma importancia que David le dio cuando Dios le habló a él y la misma importancia que le dieron los profetas a la palabra cuando Dios les habló a ellos no debe de haber ni la más mínima reducción en ese sentido de darle la misma importancia o quizás más importancia debemos darle porque ahora nosotros tenemos todo el panorama completo cuando Dios le habló a Isaías pues Isaías no tenía frente a él todo el panorama completo de lo que iba a suceder cuando Dios hablaba con David igual cuando Dios habló con Jeremías con Oseas, con todos esos profetas ellos no tuvieron pero creyeron supieron que era Dios que les estaba hablando amén hermanos estaremos cometiendo un gran error al ignorar las escrituras al ignorar la palabra de Dios yo entiendo que nuestra tendencia como seres humanos es a dejarla a un lado a ignorarla ok hermanos si Dios dice que existe el infierno el infierno existe es real tú fuiste a saberlo no pero yo creo porque Dios dice su palabra tiene valor su palabra es real es auténtica si él dice que el cielo existe y que todas esas cosas que él ha preparado para nosotros dice que ni aun han subido en el corazón del hombre existen hermano porque Dios dijo no hay ni la más mínima oportunidad de duda en cuanto a que si son o no son cree que el señor va a venir creo con toda mi alma que el señor va a venir no lo puedo dudar hay suficiente conceptos en la escritura hay suficiente manera de comprobar que Dios viene pronto por su pueblo y si lo creo eso hace una diferencia en mi vida y eso debería ser una diferencia en su vida el problema hermanos es que de que andamos fluctuando entre dos pensamientos que no hemos terminado de madurar o que no hemos llegado a una capacitación real en la palabra del señor es porque no hemos terminado de creerla queremos creer lo que nos conviene o como hablamos de las promesas de Dios amén esas nos gusta oírlas clama a mi yo te responderé oh hermanos pero lo triste es que ni aun eso creemos porque no oramos no oramos como deberíamos orar porque clamar no es nada más ahí una oración de tres cinco minutos diez minutos quince minutos cuando fue la última noche que pasaste clamando a Dios algunos de ustedes ni una noche completa tienen de decir yo pasé una noche clamando a Dios por mi hijo yo pasé una noche clamando a Dios por mi hogar yo pasé una noche clamando a Dios por mis familiares que van al infierno clamando a Dios ni una ni una noche y tenemos ejemplo del Señor Jesucristo que de muy de madrugada se levantaba para orar que pasaba la noche entera orando cuando él iba a tomar una decisión importante en su vida pasó una noche entera orando clamando a Dios buscando a Dios dice Señor ahí tengo mucha gente que me está siguiendo aquí están estos yo quiero saber quienes van a ser los apóstoles los hombres a los que voy a dejar el encargo de que se predique el evangelio y toda la noche hermano tú tomas decisiones de un día para otro y dices Dios me dijo y yo te digo no es cierto Dios no te dijo fue tu carne decisiones muy importantes en la vida hermanos las tomamos a la luz de nuestra propia carne a la luz de lo que nosotros queremos a la luz de lo que pensamos que está bien y cometemos errores y muchos tenemos la tendencia a creer más lo que los hombres dicen que es lo que Dios dice es más fácil la gente está más dispuesta a creer la mentira que la verdad comienza una mentira y se va a propagar rápido predica la verdad y nadie te quedará oído nadie te quedará saber de la verdad hoy cambiamos hermanos con mucha facilidad el oír de Dios por cualquier cosa oh hay una buena película no voy a ir al servicio no voy a ir a escuchar la predicación oh hay un buen deporte hoy no voy a ir oh voy a hacer esto oh tengo algo pendiente que hacer y cualquier cosa lo cambiamos por el oír de Dios no me puedo imaginar Abraham cuando Dios se manifestó a él y estaban platicando que Abraham le dijera oye espérame tengo cosas que hacer no lo puedo imaginar así no puedo imaginar a Moisés cuando Dios estaba hablando con él que le dijera a Moisés oye no más que espérame tengo otras cosas importantes que hacer luego hablamos tú y yo verdad que no nos podemos imaginar eso pero por qué nosotros si lo hacemos hermano por qué si nosotros estamos dispuestos a poner a Dios cuando Dios quiere hablarnos a ponerlos en segundo término decirle espérate Dios es que ahorita no tengo tiempo tengo otras cosas que hacer hermano la palabra de Dios funciona y debe funcionar en nuestras vidas pero la verdad es que en la práctica no está funcionando porque no estamos atentos a lo que Dios quiere decir no nos interesa el día que nos empiece a interesar realmente lo que Dios quiere decir y estemos dispuestos a poner el oído para Dios y el corazón abierto para que Dios hable hermanos la vida de nosotros va a cambiar crean en medio de la pandemia Dios nos dice aquí estoy voltean a mí en muchos de los casos ha sido necesario una situación como esta para que empecemos a ponerle atención a Dios en muchos de los casos es necesaria una enfermedad o es necesario un problema económico un problema familiar para que entonces empecemos a voltear a Dios y decirle señor aquí estoy yo quiero que tienes para mí y Dios dice oye hace mucho tiempo que te estoy hablando y no me haces caso yo le quiero preguntar esta tarde hermanos Dios le ha hablado a usted últimamente hay algo que Dios le haya dejado saber a usted últimamente que está usted haciendo con eso que Dios le habló la semana pasada que usted está haciendo con eso que Dios le habló el mes pasado no sé Noé cuando recibió instrucciones se puso a trabajar en lo que le mandaron a hacer cuando Abraham supo lo que Dios iba a hacer se puso a trabajar se puso a orar el señor oye vas a destruir Sodoma y Gomorra y si hubiera ahí cincuenta justos señor no las destruirías por causa de los cincuenta y Dios dijo no no las destruiría total de que no encontró cincuenta ni cuarenta y cinco ni treinta ni ni cinco pero de alguna manera Dios rescató a su pariente a Lot y las hijas y su mujer y aún sus yernos tenían oportunidad de salvarse porque hubo un hombre que puso atención a lo que Dios le había dicho que es lo que iba a hacer para que Dios nos diría hoy que es lo que va a hacer hermano si no nos importa ahí está el apocalipsis ahí está el libro de revelación donde Dios dice todo lo que va a pasar le importa Dios escribió ese libro considerando que nos iba a interesar no lo estudiamos para saber más que los demás lo leemos y lo estudiamos para saber las cosas que van a suceder pronto y que Dios no lo dejó saber por su siervo Juan pero no nos importa para que Dios quisiera estarnos diciendo para que Dios quisiera hablarnos si le ignoramos usted ha leído su biblia últimamente espero en la soledad de su casa ahí en su devocional personal tal vez Dios le ha hablado que está usted haciendo con eso que Dios le habló qué está usted haciendo con lo que Dios le habló le dio instrucciones las estamos siguiendo terminamos haciendo solamente una pantomima de lo que es el cristianismo hermano es todo lo que terminamos haciendo porque la la esencia no está es 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 como un cuerpo sin vida ok lo se puede manejar pero no tiene vida así es el cristianismo de nosotros la la esencia el corazón que debe mover nuestro cristianismo es nuestra relación con Dios es lo que Dios nos habla y terminamos como dando nada más una una aspirina a una gran enfermedad oh pues yo ya fui a la iglesia aún que venimos a la iglesia aunque sea una vez a la semana Dios nos habla que has hecho con eso que Dios te ha hablado que grato y que gran bendición sería que pudiéramos decir yo en todos los servicios me he sentado a escuchar la predicación Dios me ha hablado Dios ha usado personas para hablarme y yo sé que Dios me ha hablado yo leo mi biblia todos los días y Dios me habla en su palabra y estoy trabajando en lo que Dios me mandó hacer estoy trabajando en eso estoy animado porque Dios me ha animado con su palabra estoy en dirección porque Dios es que me da dirección no se trata de tener una religiosidad hermanos se trata de tener una relación con Dios la relación con Dios empieza en esa esencia donde Dios quiere hablarte en otros tiempos dice la escritura habló de muchas maneras en una zarza en un silbido pasible de muchas maneras hoy Dios nos habla a través de las escrituras por el hijo mismo Dios mismo no tendremos acaso mayor responsabilidad nosotros que los antiguos porque tenemos con nosotros lo más sagrado lo perfecto en esta vida hermanos le le voy a dar una noticia que le va a derrumbar algo usted no es perfecto ni yo soy perfecto nadie aquí es perfecto no hay una sola cosa que sea perfecta pero la biblia es perfecta y es la perfecta palabra de Dios y Dios nos habla a través de ella la pregunta es que estás haciendo con lo que Dios te habló vamos a engrandar el rostro hermanos vamos a orar mientras el piano está tocando el altar está abierto si usted desea venir al altar está abierto creo que es el lugar que Dios nos dio para buscarlo quizás usted diga yo no yo no he escuchado la voz de Dios yo no entiendo la voz yo no entiendo la biblia cuando yo quiero leer la biblia no la entiendo no entiendo eso que ustedes dicen que Dios habla a ustedes yo quiero preguntarle si usted muriera hoy este día estaría usted 100% seguro de una vida eterna con Dios si usted dice tal vez no pastor yo no sé yo le recomiendo con todo mi corazón busque al Señor vea en su corazón pídele perdón por sus pecados acepte a Cristo que sea su Señor pídele que Él le acepte a usted como su siervo pídele por la salvación de su alma Padre Celestial te damos gracias porque hablas a nuestras vidas y es una gran responsabilidad Señor para nosotros el entender y saber que nos has hablado porque vamos a dar cuenta Señor de cada palabra que usted nos ha hablado cuántas veces Señor hemos hecho a un lado tu palabra la hemos desechado perdónanos Padre ayúdanos Señor a ser eficientes en el atender tu voz en el atender tu palabra danos hambre Señor de que nos hables queremos tener comunión contigo Señor despierta una sed por ti Señor en nuestras almas y permítenos Padre esa comunión nos encomendamos en tus manos mi Señor te pedimos de tu gracia te ruego por mis hermanos que se han postrado te ruego por aquellos que están oyendo mirando el mensaje Señor en las redes sociales los que van a oír después Señor que hables a sus vidas mi Señor que tú seas glorificado te damos gracias porque nos das el privilegio de tener una copia de las escrituras en nuestras manos y podemos mirar cuál es tu voluntad en todas las cosas Padre gracias porque nos amas gracias porque tienes misericordia de nosotros gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Amén